Pablo Jarque de la Asociación de Abogados Cristianos, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Pablo, oye, cuando estábamos, bueno, nos reímos por no llorar y por no, en fin, eternizar la tragedia, pasamos a la farsa, pero cuando estudiabas Derecho me imagino que esto del punitivismo no te lo explicaban, pues por parte ninguna, como decimos en Zamora, ¿no? Ni en Derecho Procesal, ni en Penal, ni en ningún sitio. Usted se lo ha inventado este fin de semana, la señora Rosel, y parece que ha calado hondo entre los poemitas. Pues sí, ciertamente, yo cuando estaba en la carrera desde luego no me pude llegar a imaginar que una ministra iba a acusar a los jueces de prevericación ni que iba a decir que los jueces no sabían aplicar la ley, ni desde luego me podría imaginar que se iba a acusar a los jueces de magistras. Está claro. Pablo, en su opinión, bueno, pues usted pertenece a una asociación de abogados cristianos que además hacen una labor, no solamente jurídica, por supuesto, como corresponde a su oficio, sino una toma de posición política valiente en defensa de los valores cristianos y de una serie de principios que muchos consideramos irrenunciables. ¿Cómo cree usted que va, me voy a poner cursi, voy a intentar coger el sitio que dejó libre Gabilondo, pero por la derecha, ¿qué escenario cree usted que se puede dibujar en el futuro? Gabilondo construía frases así, Jackie, no Ángel, no el hermano. ¿Qué escenario cree usted que puede dibujarse en un futuro inmediato? Porque hoy el Grupo Socialista, que es lo último, que es lo de hoy, vía proposición de ley, que no proyecto de ley, ha presentado su intención de reformar esta ley. ¿Qué van a tocar? Porque lo primero que tienen es un lío de narices y siguen sin explicarnos muy bien. Esto del consentimiento, ¿cómo lo van a dejar? Lo de la aplicación de la violencia, tengo aquí a los abogados que se me suben por las paredes, la violencia, ¿cómo la van a dejar? En fin, si vamos a volver a las dos figuras que existían toda la vida y que estas han unificado, se han cargado y han unificado en una sola, sobre la diferencia entre agresión y violación, ¿cómo cree usted que van a dejar, que van a arreglar este desaguisado al final, Pablo? Bueno, en primer lugar, destacar que, como tú has dicho, han registrado una proposición. Esto se hace, obviamente, para eludir informes preceptivos de instituciones, como el Consejo de Estado, para que se pronuncien sobre su proposición de ley. Y luego, en segundo lugar, hay que decir que el daño ya está hecho, porque como seguramente ya se habrá puesto de manifiesto en el plató, existe en nuestro ordenamiento jurídico y en cualquier Estado de Derecho un principio que es la irretroactividad de las leyes penales o de las leyes desfavorables. Al final, no se va a poder impedir que a los que se les ha escarcelado se les vuelva a meter a la cárcel y tampoco se va a poder impedir que a aquellos a los que se les han reducido las penas se vuelva a poner la pena que tenían antes. Está claro. Pues don Pablo Jarque, de la Asociación de Abogados Cristianos, gracias por atendernos a estas horas de la noche, por dedicarnos unos minutos y le envío un abrazo. Cuídese. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Gracias.